¿Qué hemos tirado nosotros estos otros...? ¿Dónde estaban ya? No, yo lo he uspionado antes. Había ido en el pinchazo. Hemos llegado a la aguja. ¿Cuánto antes que nos hubieras llegado? ¿5 minutos? No. Más vale que nos vayamos cuanto antes y sufriremos menos. ¡Eh! ¡Llévalo no! ¡Van a decir, ostia, esto les ha llovido! ¡Un pollo remojado! ¡Esto es el que me va a comer los rayos! ¡Tramposo! ¡Nani! ¿Por qué te crees que se ha ido él solo? Porque no lo quiere nadie. Para que no lo jodamos ahora a la fina como el año pasado. Me parece que va a hablar con los neandertales y me voy a ir con ellos. Ahora llevo un mapache, ¿no? ¡Eh, Eduardo! Venga, Alberto, un mapache, ¿eh? Parece que viene de la nieve. Se te ha quedado la marca de las papas. ¡Vamos! A ver, ¿qué falta, pues? Falta Víctor, falta... El brocate... Como todo... ...2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... ...1, 2... Hay 24. ...2, 3, 4, 6, 8, 10... ...2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... ¡Va a reventar el cabrón! ¡A Manolo hay que ponerle unos difusores de aire! Este cabrón 26, 27... ¿Dónde dices tú de Ferrari? ¡Esto es un Ferrari! ¡Esto es un Pegaso! Este lleva terras, me sé. Y a ver, íbamos alguna vez... 27, 28... El bochorno se nota, ¿eh? El año pasado... El año pasado veníamos a treinta y tantos. Hoy no se puede, ¿eh? Bueno, ya llegan, ya llegan. Ya llegan, ya llegan. El puto hay de chate. El puto hay de chate. Matado, matado. Ahora... Ahí tenéis agua. Chavalito pequeño anda jodido. ¡Eh, tú que estás aquí! Sí, ahora que he llegado, estás aquí. Cuando me he quedado, no estaba. ¡Eh! 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 ¡Quieto, parado! ¡Cuidado! 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 ¡Bueno, drogate! ¿Qué tal? ¡No vale parar! Ahora vamos a echarles unas cervezas... ¿Una cervecita con gaseosa? ¡Ah, chul! Ahora vamos a echarles unas cervezas en condición. Sí, sí, sí. ¡Buah! ¡Ey! ¡Ey! Es que... Este año bochorno de cara, amigo. ¡Ahora hay que coger el biciclete o carretera! Ahora nos vamos por el... ...en el hospital Miguel Cervé. ¡Pásamos! ¡Ah, entonces sí que hay que salir! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Mira! ¡Ey! ¡Pues, pues! ¡Ey! ¡Pues, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí tenéis agua! ¡Venga! ¡Numerarse! ¡Venga, que queda pronto! Se hace largo este trozo, eh, el último. ¿Y si va solo o más, eh? ¡Una pasada! Y esto no me lo conocía, salgo a la doquina de Sirigoba, ya estoy aquí. Una pasada lo largo que sale este paseo. ¡Pues, pequeño! ¡Ahí hay agua! Y lavate la cara, quitarte el casco, echarte agua por encima, echarte al canal, bañarte a lo que quieras. ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Que no está nada fría y está buena. ¡Refréscate, refrescate! ¡Hola! ¡Vitorino! ¡Ya está hecho tú! ¡Ahora come! ¡Ey! ¡¿Quién va a comer albóndigas?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Albondiguitas en ruedas! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡A 30, 30! ¡A 30, 30! ¡4, 30! ¡Cuidado! ¡Qué pasa! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Bueno, Dios! ¡Ya! ¡Venga! Eso es reportaje, ¿no? Que aún me quedan tres minutos Y aquí a la piscina ¿Qué pasa? ¿Otra vez amontas en la bicicleta? Ya sabéis, en polvo la naricita En polvo la traemos de la zona ya Ahora, el autobús se ha estropeado Hasta la zona es mexicana Si hubiera venido conmigo Chomi Hubiera sido mejor Nosotros hemos ido para adelante Espera, espera No, no, no A mí me ha echado en el mazo Aquello no ha venido La fuente de los incrédulos A mí me ha echado un masito A mí me ha echado ¡Ah, yo tengo que ver las tifas como mi peso, joder! Más Isaías Tengo que ver las tifas como mi peso Los matrimonios a las ruedas A mí me ha echado No me ha echado El segundo El segundo El segundo El tercer El mister